Son las 9.25 minutos. Buenos días, Virgilio. Adelante. Hablando es que uno se entiende. Gracias a todos los que nos escuchan a través de este Sol de la Mañana de Sol 106.5 RCC, la Catedral de la Opinión en la República Dominicana. Y tenemos un anuncio. Hace unos minutos el operativo conjunto Mi País Seguro lo estrenó y estos se integrarán para patrullas conjuntas de agentes policiales y efectivos de las Fuerzas Armadas. Se distribuirán en la geografía nacional en zonas previamente identificadas como las más afectadas con la delincuencia. Se utilizará apoyo tecnológico para labores de patrullaje. Ahí estamos viendo las imágenes que utilizaron. Se integrarán organizaciones sociales de los barrios y sus líderes establecerán turnos de patrullaje. Ese programa se lanzó hoy. Sí, señor. Ahora mismo en la esplanada del Palacio de la Policía. ¿Cómo se llama ese programa? Se llama operativo conjunto Mi País Seguro. Entonces patrullaje mixto entre policías y Fuerzas Armadas. Sí. Se establecerán dos turnos de patrullaje incluyendo horas de la madrugada. Sistema móvil de vigilancia. Oye, José, que te gusta esto. Consiste en una fase inicial de ocho sistemas móviles autosuficientes de vigilancia y control a distancia, la cual provee una visual e iluminación de 360 grados. Dizos sistemas operan utilizando sistemas de paneles solares, baterías, generador eléctrico y un mástil de nueve metros de altura con cuatro cámaras de alta definición con sensores nocturnos, una cámara PTZ con alcance de 400 metros de distancia día y noche y cuatro iluminarias LED. Oigan todas estas tecnologías, señores, que están poniendo en circulación a partir del día de hoy. Atención delincuente. Cójanlo suave. Estas torres de rápida acción permitirán, entre otras cosas, soporte remoto a los organismos de ley y orden en sitios de grabación en alta definición, evidencia de incidencia que permitirá la continua y mejor actualización de nuestras técnicas. El sistema móvil de vigilancia con la torre de móvil incluyen remolque de un eje con mástil, que ya dijimos, cuatro cámaras fijas, placas solares. Bueno, el sistema de PLC, José, busca eso, que yo no sé lo que quiere decir. De PLC, encendido, generador de luces, cargue autónomo, de cámaras corporales, que esos son los que van a tener los policías, los oficiales, que van a estar a cargo de eso, con 32 megapíxeles. Está bueno eso. Eso está muy bien, Virgilio. Sí. Pero algo importante. Mira, una palabra clave. Luz blanca, infrarrojo. Mantenimiento y chequear vida útil de los equipos. Está el caso del joven desaparecido, apellido San, que la madre denunció ninguna de las calles que ella recurrió del malecón, ninguna de las cámaras del 911 funcionaba, ninguna. Eso es gravísimo. Entonces, esos equipos se anuncian un día muy bien. Por el cacique, porque vieron a ese muchacho. Entonces, tienen que darle mantenimiento. Ahí mismo, al lado. Ahí mismo, Lea conoce eso por ahí. Nuevos. Sí. Entonces, ese apoyo tecnológico para identificar y también se le unen los sistemas, los sistemas de apoyo que van a trabajar con celulares para no tener que llevar gente a los destacamentos directamente, depurarlos en los mismos puntos. ¿Quién va a coordinar ese plan? Está coordinado directamente por el Ministerio de Interior y Policía, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Ok. Directamente, esto yo creo que puesto en circulación operativos conjuntos, policías, militares, sistemas de alta tecnología, a partir de ahora creo y estoy seguro que va a haber un cambio con respecto a la seguridad ciudadana que tanto están pidiendo este tipo de cosas, que tanto están pidiendo estas soluciones para estas problemáticas. Y hay que aplicar, como dije hace unos días, independientemente de lo que sea, la población, la ciudadanía reclama ley y orden. ¡Cámbio y fuera! ¡Cámbio y fuera!